Te digo que hoy es el mejor día de mi vida. Barbarita aceptó andar conmigo. ¡Manolo! Ella es mi novia. ¡Manolo! Bueno, luego te veo. Tengo algo muy, muy, muy importante que decirte. ¿Tanto como para que vinieras hecha la mocha? Sí, no puedo permitir que te sigan viendo la cara ni un segundo más. Ay, ¿de qué me hablas? De Bárbara, que es una abusiva que solo te está viendo la cara. Claro que no, Xochitl. Y mira, tú me caes muy bien, pero siempre le has tenido muy mala ley a Barbarita. Deja de hablar de ella, porque no me gustaría tener un problema contigo. Pero no te estoy diciendo mentiras. Yo escuché que ella le estaba diciendo a Norma que solo estaba contigo por lo del unicornio ese. Ay, ya estuvo, Xochitl. No voy a dejar que sigas diciendo mentiras sobre mi novia. Solo porque le tienes envidia o andas de mala onda con ella. Claro que no, por favor, escúchame. Ay, no te voy a escuchar nada. Basta de mentiras y no quiero que me hables más. Ya lo perdí. Ahora sí ya lo perdí. Con lo que deposité hace rato de lo que me dio la vecina por cargar en las bolsas del mandado, creo que ya completé. Pues vamos a comprobarlo. Agárralo. Entre los dos. Chiquito. Ay, Dios, con chiquito. Una, dos, tres. A ver, a ver. Juntaste muchas monedas, hijo. Mira, a ver, acá hay de diez. Cinco. A ver, cinco. Aquí hay muchas monedas. Mira, de tres son muchas. Dos, cienes, tres. Ya terminamos de contar todas las monedas. Todavía me faltan cien pesos. Fijé el cumpleaños de barbaritas mañana. Mi amor, pero no tienes por qué ponerte triste ni llorar. Es que ya no puedo, ma. Ya no tengo tiempo para lavar más carros. Ni sacar más veces la basura de doña Cota o de hacer más mandados para completar el dinero. No voy a poder darle un unicornio de hora, barbarita. Por supuesto que se lo vas a dar, hijo. Mira, aquí están los cien pesos para que acompres. Gracias, ma. ¿Qué le pasó? Has hecho un gran esfuerzo. Ay, eres un yerno dorado. Mi vida. Ay, chiquita, van a seguir su unicornio. Ay, Dios mío. Ay. Oye, se ha forzado muchísimo. Ahora sí, el unicornio es totalmente tuyo, Manolo. Ay, gracias por aportármelo, don Genaro. Pero qué agradeces, si yo estoy muy contento de vendértelo. ¿Me lo envuelve para regalo, por favor? Ah, caray. Entonces te faltan 30 pesos, la envoltura y el moño. Fú, Jule, ya no tengo. Mi papá apenas me pichó los cien pesos que me hacían falta. Está bien. La envoltura y el moño para regalo, como somos cómplices, van por mi cuenta. Gracias, don Genaro. Por esperarme y no vender el unicornio de amor. Y por dispararme en la envoltura. ¿Qué moño? A ver, escoge el moño. ¿El rojo? ¿El de mucho amor? Sí, el rojo. El rojo. Barbarita, que tengas un feliz cumpleaños. Toma tu regalo. Espero que te guste. Y que aceptes ser mi novia. Mi amor, pues claro que va a decir que sí. Estás teniendo un gran detalle con ella. Sí, sí es un increíble detalle, ¿eh? Pero falta que lo hagas de una forma más romántica. Yo creo que te tienes que hincar para decirle. Ay, ay, a ver, espérate, espérate. Tú nunca te hincaste conmigo. Ah, ¿así? Sí, pero levanta la pierna, sí. Levanta una. Anda, así. Y ahora sí, como todo un caballero, le vuelves a decir las palabras. Ay, Barbarita, hoy que es tu cumpleaños te traigo a regalar este unicornio. Porque te encantan. Y a mí me encantaría que aceptaras ser mi novia. ¡Eso! Muy bien, muy bien, hijo. Bien. Mi amor. Romántico como yo, ¿y usted? Ay, sí, sí, sí. Estoy muy orgullosa de ti porque has trabajado muchísimo y mira, aquí está tu objetivo. Mijo, te amamos muchísimo. Y ven, dame un gran abrazo. Oye, ¿sabes qué? Esa niña no me va a robar tu amor. Mami, ¿cómo crees? No seas tan alterada. Feliz cumple, amiga. Qué emoción que ya tienes, doce. Sí, Norma, ya soy grande. Hola. Feliz cumpleaños. Bueno, yo te veo luego. Gracias, Manolo. Estaba muy ansiosa de que yo fuera por mi cumple para verte. Yo también ya quería que fuera tu cumple. Porque hay algo que te quiero preguntar. Dime. Barbarita, yo te quiero mucho. Y me gustaría que aceptaras andar conmigo. ¿Quieres ser mi novia? Ay, sí, sí quiero ser tu novia. Pero dime, ¿cuál es la sorpresa? La sorpresa es el regalo que te tengo. No le hagas emoción. Anda. Guau, está padrísimo. Y es de oro. Eres súper lindo, Manolo. La verdad es que el unicornio sí está lindo, amiga. Sí, ya sabía que me lo iba a regalar. El hijo de la papelería no se aguantó y me dijo que Manolo tenía portado para mí cuando yo lo quise comprar. Y bueno, Manolo te llegó y eres su novia. Ay, sí, pero nada más fue un rato. Le di entrada solo por lo del unicornio, pero unos días lo voy a mandar a volar. Voy a ver qué más le podemos sacar aprovechando que anda Lelo por mí. Ojalá y yo también trajeron un chavo cacheteando las banquetas para que me compre lo que yo quiera. ¿Qué suerte tienes, amiga? No, no es suerte, Norma. Es que soy bella. De la belleza hay que sacarle partido, como dice mi mamá. Pero tú sí que lo has sabido aprovechar. Y cuando Manolo ya no puede comprarme nada, entonces lo mandó a la goma y me buscó a otro que pueda seguir dándome regalos. Ah, bueno. Vamos a la cooperativa antes de que se acabe el recreo. Bárbara es una manchada. Te digo que hoy es el mejor día de mi vida. Barbarita aceptó andar conmigo. ¡Manolo! Ella es mi novia. ¡Manolo! Bueno, luego te veo. Tengo algo muy, muy, muy importante que decígete. ¿Tanto como para que vinieras hecha la mocha? Sí, no puedo permitir que te sigan viendo la cara ni un segundo más. Ay, ¿de qué me hablas? De Bárbara, que es una abusiva que solo te está viendo la cara. Claro que no, Xochitl. Y mira, tú me caes muy bien, pero siempre la has tenido muy mala ley a Barbarita. Deja de hablar de ella, porque no me gustaría tener un problema contigo. Pero no te estoy diciendo mentiras. Yo escuché que ella le estaba diciendo a Norma que solo estaba contigo por lo del unicornio ese. Ay, ya estuvo, Xochitl. No voy a dejar que sigas diciendo mentiras sobre mi novia. Solo porque le tienes envidia o andas de mala onda con ella. Claro que no. Por favor, escúchame. Ay, no te voy a escuchar nada. Basta de mentiras y no quiero que me hables más. Ya lo perdí. Ahora sí ya lo perdí. ¡Clar, Miss Miss! No me canso de ver el unicornio en tu cuello. Tú haces que el busca más bonito. Pues a mí me gustaría presumirlo, no solo aquí en la escuela. Ya lo sé. Y por lo mismo he estado pensando en todos los lados al que te voy a invitar. Siempre has sido un tierno y lindo conmigo. No me esperaba menos de ti, Manolo. Porque te amo. Y todas las tardes pienso llevarte a la plaza y dispararte a un lado o al cine. O invitarte a las palomitas. Claro que sí, Manolo. Hazte tú ir a donde me quieras invitar. Pues deja nada más que hable con mis papás y que me den permiso en uno de estos días. Y te aviso. Oye, pero que tus papás siempre pasen por mí a mi casa, ¿eh? Sí, por supuesto. Bueno, me voy al recreo. ¡Gracias!